Bienvenidos al canal Cuates Tácticos, mi nombre es Rolando Valdés y el día de hoy les quiero mostrar como utilizar el arma arriba de una motocicleta, definitivamente la forma de portación no varía si le traes a tu 7-8, a las 3-4 en apéndice, no varía, eso lo puedes seguir trayendo lo que tenemos que hacer en algún caso en el que te quieren robar la motocicleta, que vayas en la calle y te la quieren robar lo primero que van a hacer es agarrarte, tratar de sostener la motocicleta de alguna forma para que no puedas avanzar tu por lo que van a tener que poner de alguna forma neutral, bajar la patada de la motocicleta y poderla descansar al poderla descansar van a poder tomar control las otras personas y en ese momento, al momento de estar trabajando y la otra persona al estarse subiendo es cuando pudieras reaccionar, ese sería uno de los casos obviamente es complicado maniobrar la motocicleta, el peso y la motocicleta, etc, la situación de estrés otra de las situaciones es al ver a la gente que puede reaccionar aquí rápido, es otra de las situaciones pero definitivamente tienes que cuidar bastante tu integridad, tener cuidado no se no vaya que es la motocicleta quedamos atrapados y no pudiamos hacer nada, definitivamente tenemos que seguir practicando y practicando entrenándonos, prepararnos, lo más importante es estar al pendiente, utilizando todos tus sentidos estar al pendiente siempre de tus alrededores, no llegar a ser paranoico, pero sí estar súper al pendiente cuando sales, cuando te paras en un semáforo, cuando sales de tu casa, cuando vas a llegar a tu casa estar siempre pendiente, es lo más importante y bueno, definitivamente estar preparado revisa las leyes de tu localidad, de tu ciudad, de tu estado, de tu país para que no te vas a meter en ningún problema legal gracias por compartir estos videos, por vernos, por seguirnos y nos vemos en el próximo video